Hey nena, te he estado chequeando, me doy cuenta que te gustan hacer cosas malas Miguel Flow, el flaco, baby, la epidemia musical, Santiago, dale Si tu eres mala, 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 yo soy malo, malo, malo Y esta noche me voy a escapar, voy pa' la calle a portarme mal Si tu eres mala, 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 yo soy malo, malo, malo Y esta noche voy pa' la calle Hay aviso de tormenta, vamos por el party cenicienta Que ella se pega, se pega, se calienta Una chica mala, bien traviesa Nos vamos a fuego, que comience la pelea Y yo quiero que seas mía, mami, porque yo soy tuyo Y que me deje azotarte contra el muro Engáñame, dime que me quieres mucho Dímelo yo, y Santiago, métele seguro Vamos a demostrarle que aquí si janguemos duro Que billetes cien en la casa tenemos mucho Que buscan sus amigos y nos esperen en lo oscuro Le estamos dando como ella, tú lo has visto Venga con nosotros distinto Una botella de vino y una paella de marisco No se pega, lo miro, me pongo agresivo Dale, duro, rompe el piso Si tu eres mala, mala, mala Yo soy malo, malo, malo Y esta noche me voy a escapar Voy pa' la calle a portarme mal Si tu eres mala, mala, mala Yo soy malo, malo, malo Y esta noche voy pa' la calle Ella se pega Me pide castigo Si dejas de enredar Eso no va conmigo Hay mujeres malas que te enredan Y te atrapan Luego se van y no te dicen nada No te diste cuenta y caíste en su trampa En una esquina conversa con sus amigas Viste de negro y en la mano tiene un trago Más una seña sabe que yo estoy pa' eso Y tú conoces, tú conoces el proceso No se pega, me pego Ya quieres, yo quiero Yo quiero Una chica mala No te metas en el río que te cogen la piraña Una chica mala Me dicen que tiene novio pero el tipo es un feca Hanguea con nosotros porque somos reales Sabes que la montamos que estemos duro en esto Estar con ella será muy interesante Métale seguro Vamos a demostrarle que aquí sí hanguemos duro Que billetes cien en la casa tenemos mucho Que busque a sus amigas y nos esperen en lo oscuro Le estamos dando como es Si tu eres mala, mala, mala Yo soy malo, malo, malo Y esta noche me voy a escapar Voy pa' la calle a portarme mal Si tu eres mala, mala, mala Yo soy malo, malo, malo Y esta noche voy pa' la calle Extreme Flow Junto a Santiago En la epidemia musical La tubla de ese entertainment Ya tú sabes cómo va Nena A nosotros nos gustan las chicas malas La epidemia musical Mala, mala, mala Malo, malo, malo Esta noche voy pa' la calle Extreme Flow Me te flaky, me get flow Na, 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 na Mala, 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 mala Un Uber anes Primer En la lluvia La tours vamos a-la 재밌 En la aguด Voy pa' la calle Ya tú sabes cómo reparte Mala, lo gummy Bi crashed metINA Ya tú sabes